Fisher-Price trae para ti un mundo lleno de luces y canciones. Los nuevos BeBot y Velvet 360. Están listos para dar giros llenos de diversión y bailar al ritmo de tus canciones preferidas. Llevarán a tu bebé al aprendizaje de colores, números, letras y mucho más, al ritmo de la música y los giros de su amigo. Con divertidos juegos interactivos. Tu bebé bailará y aprenderá sin parar. Son BeBot y Velvet 360. Solo de Fisher-Price.